Buenas tardes a todos, muchísimas gracias Karina por la presentación. Para mí es un gusto también poder compartir esta charla junto con ustedes, gracias por la invitación. Como vos decías Karina, soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en la ciudad de Valcarce, provincia de Buenos Aires y pertenece a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Soy docente en la Cátedra de Ecología y hace, como decías, tres años, este va a ser el cuarto responsable de este curso de posgrado de calidad y de semillas de gramíneas cultivadas. Me pone muy contento ver a la ingeniera Mabel Colabelli, como vos la mencionabas, ella se jubiló y bueno, seguí tomando este curso como responsable, así que la saludo y le agradezco también nuevamente, siempre se lo agradezco que uno pueda empezar con este tema, es un tema muy complejo. La idea de esta charla es dar un breve pantallazo, ¿no es cierto?, sobre la temática, seguramente hay muchos por los que podemos hablar, mencionar, seguramente hay muchas dudas, así que bueno, haré la presentación y como vos decía Karina, lo último, retomaremos aquellas preguntas que puedan surgir. El título de esta charla es hongos endófitos en festuca alta del problema a las soluciones. La idea es abarcar algunas características de la asociación endófitogramiña, hablar sobre la incidencia, por qué es una problemática, por qué es importante, hablar sobre la taxonomía y el ciclo del hongo, la legislación vigente establecida por el INACE para nuestro país cuando hablamos de la comercialización de semillas de festuca, principalmente en lo que hace referencia al porcentaje de infección, hablar sobre las nuevas asociaciones de endófitos no tóxicos, aquellos cultivares que se comercializan en, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva Zelanda y en nuestro país están en evaluación y son cultivares con endófitos amigables, es una alternativa frente a esta problemática, así que vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas. Y también un tema que es muy importante es la reinfección de pasturas, cómo pasturas de festuca libre de endófitos se pueden convertir en pasturas infectadas. De esto no va a dar pie a hablar sobre el mecanismo de contaminación, son temas muy importantes que hoy lo que buscamos es también llegar con estos temas a los productores, estos temas también son muy importantes que lo manejen la gente que trabaja en los laboratorios, porque de alguna manera explica por qué si uno hace un análisis de endófito, por ejemplo, de una pastura o toma una muestra y hoy tiene 0% o un bajo nivel, por qué luego de unos años puede aumentar ese porcentaje de infección, así que es necesario conocer estos mecanismos de contaminación. Vamos a hablar sobre algunas estrategias de manejo de semillas y pasturas infectadas. Hoy en día uno puede pensar en estrategias para la erradicación, por ejemplo, de pasturas infectadas, lo cual es muy complicado, por eso hay que convivir con esas pasturas y es bueno saber qué estrategias aplicar y poder también transmitir a los productores, los profesionales que sepan cómo manejar y que no generen toxicidad en los animales. Vamos a hablar sobre los efectos del endófito sobre el fitness, o sea, sobre la aptitud ecológica de las plantas, cómo el endófito afecta el crecimiento, la supervivencia, la fecundidad de las plantas. Esto es un debate actual. Hoy en día realmente la pregunta que surge es la presencia del endófito genera siempre un efecto positivo en las plantas, puede ser que algunas veces sea negativo o que en otros casos no provoque ningún efecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto. Y para terminar mencionar algunas características, algunos puntos del diagnóstico del endófito en semillas y macoyos. La idea, como les digo, es hacer un pantallazo general de estos temas. Uno podría hablar muchísimo, pero bueno, lo importante es por lo menos seguir la temática y bueno, si hay interés y hay preguntas podemos seguir avanzando. La primera pregunta que surge es qué es un hongo endófito y específicamente qué es un hongo endófito en las gramíneas. Un hongo endófito es un hongo que cumple su ciclo de vida dentro de su hospedante y específicamente cuando hablamos del endófito de las gramíneas, este hongo cumple su ciclo de vida en el interior de la planta y específicamente en la parte aérea. Es decir, que los endófitos, en el caso por ejemplo de festuca, de raygras que son gramíneas, no están presentes en las raíces. Este hongo está presente en la parte aérea y forma una asociación no patógena y intercelular generalmente. Esta es una asociación que es obligada para el hongo, es decir, que sí o sí se tiene que establecer esta asociación para que el hongo pueda subsistir, para que pueda vivir. Y en el caso de la planta es una asociación facultativa. Puedo no estar presente ese hongo en asociación con la planta y la planta va a cumplir su ciclo de vida normal. Pero para el hongo sí o sí es obligada. Fuera de su hospedante no puede vivir. Vamos a repasar algunas características de los endófitos, de estos endófitos de las gramíneas. Son asintomáticos, es decir, que si uno toma una planta, por ejemplo, de festuca de un lado y tiene otra planta del otro lado y uno se pregunta cuál está infectada, a simple vista no nos podemos dar cuenta porque no produce o no afecta el aspecto externo de la planta, es decir, que son asintomáticos. Por eso hay que hacer una detección que se realiza a través de un análisis en el laboratorio y eso es lo que vamos a ver. Se puede hacer en la planta, ya sea en estado vegetativo o reproductivo. Son intercelulares, es decir, son endófitos que no viven dentro de las células, se localizan de forma intercelular, viven en el apoplasto y se nutren de los azúcares y compuestos nitrogenados que allí se encuentran. La transmisión es por la semilla de su hospedante, es una transmisión vía materna o lo que se conoce como una transmisión de tipo vertical, una semilla infectada da origen a una plántula que crece y luego va a producir una semilla infectada. Luego vamos a ver el ciclo de este hongo. No produce estructuras externas, no se transmite a través del polen o esporas de su hospedante, sino que solamente es a través de la semilla del hospedante. Esto es muy importante y es necesario entenderlo a la hora de hablar de estrategias de manejo, a la hora de pensar en tipo de análisis, como en qué estructuras u órganos puedo hacer también los análisis. Acá no hay una transmisión de tipo horizontal o por contagio, no puedo pensar que una planta que está infectada y de alguna manera toma contacto con una planta sana la va a contagiar porque no hay transmisión de tipo horizontal por contagio ni tampoco por las raíces porque no está presente en las raíces, así que es solamente transmisión de tipo vertical. Y el hongo y la planta establecen entre sí una asociación simbiótica mutualista. Esto significa que se beneficia tanto el hongo como la planta. Esta foto la puse para que podamos ver, esto es un campo donde hay una pastura de festuca, ustedes pueden ver una pastura de festuca en estado reproductivo, vemos las panojas con semillas, fíjense cómo son esas plantas una vez que están en estado reproductivo, dada la cantidad de semillas como están un poco inclinadas, también podemos observar algunas malezas, pero el punto es que si uno ve esta pastura, a simple vista no puede decir si está infectada o no está infectada. Es necesario hacer un muestreo y realmente determinar la presencia o no del endófito. Por eso algo que es importante es que son asintomáticos, no producen un síntoma o no producen o no alteran el aspecto externo de la planta. La importancia de esta asociación, la importancia agronómica de la asociación endófito pasto surge cuando se relaciona de alguna manera el consumo de plantas infectadas con la toxicidad en el ganado, es decir, cuando se pudo corroborar, cuando se observó que animales, el ganado que consumía plantas, por ejemplo de festuca o de raygras perenne, consumía plantas infectadas, provocaba toxicidad y esa toxicidad llevaba a pérdidas económicas, pérdidas en la ganancia de peso, pérdidas en la producción de leche y todo eso repercutía en la parte económica y ahí donde realmente toma importancia esta problemática. Así, por ejemplo, en el caso de festuca alta, en 1977, Belcon y colaboradores en Estados Unidos determinó o identificaron la presencia de un hongo, en este caso Netifodium o Enofialum, antes este endófito se llamaba Acremonium, luego pasó a Netifodium y ahora su nombre cambió, Epicloe, ahora lo vamos a ver un poco la nomenclatura. Pero en ese año identificaron que animales que consumían plantas de festuca tenían intoxicación por festuca o lo que uno lee en la bibliografía como Fespo etoxicosis. El término festucosis es un término nacional, o sea, lo vamos a escuchar o lo vamos a utilizar en nuestro país, no en otra literatura internacional. Se corroboró que estaba relacionado con el consumo de festuca infectada y en el caso de Raygras peremne, que también es afectado por hongos endófitos, en 1981, Fletcher y Harvey, en Nueva Zelanda, identificaron que había un endófito también, en este caso de Notifodium loli, que provocaba lo que se conoce como temblequeo del Raygras o Raygras estallos. También, o sea, de alguna manera afectaban a la producción ganadera, generaba un impacto económico y esto estaba relacionado porque la presencia de este hongo endófito, ya sea en festuca alta o en Raygras peremne, generaba ciertas toxinas. Toxinas, algunas buenas, y toxinas, algunas malas. Obviamente las malas son aquellas que provocan esa pérdida de producción ganadera y generan impacto económico negativo. Así, para que ustedes tengan una idea, fíjense, este autor es del año 2011, pero fíjense que las pérdidas están alrededor entre 600 y 1000 millones de dólares por año en pérdida de producción ganadera, si se contempla o no todas las pérdidas que se deben en la producción secundaria. Y en el caso de Estados Unidos, en el caso de Argentina, fíjense que esta cita es del año 95. No hay citas actualizadas, ¿no es cierto?, en la parte económica. Esta es una cita de debatista, un referente, bueno, ya no nos acompaña, pero un referente en esta temática también. Fíjense que estamos hablando de 54 millones por año. Desde ya, en el año 95, el tipo de cambio era otro, no es lo mismo que ahora estamos viviendo, ha cambiado mucho, pero la idea de mostrarles esta cifra es decirle que realmente esta problemática, el consumo de, por ejemplo, festucas infectadas o en el caso también de Raygras peremne, pero sobre todo de festuca, es una problemática muy importante que ocasiona grandes pérdidas económicas. Como les comentaba, el hongo se beneficia y la planta se beneficia. En el caso del hongo, los beneficios son protección y nutrición. Dijimos que el hongo se ubica de manera intercelular, no vive dentro de las células, sino que crece en el apoplasto y se nutre con los azúcares y compuestos nitrogenados que están presentes ahí, entonces tiene protección y nutrición. De alguna manera eso le permite cumplir su ciclo, o sea que tiene reproducción y también una dispersión por las semillas de su hospedante, o sea que también tiene esa dispersión. Esos son los beneficios que tiene el hongo. En el caso de las plantas, lo que se ha observado a través de ciertos experimentos y todo lo que dice la bibliografía, ya sea nacional o internacional, es que el hospedante, la planta infectada, tiene un mayor crecimiento. Ese mayor crecimiento se ha observado porque la planta tiene un mayor macollaje, tiene un mayor desarrollo del sistema radical, no solamente pensemos en longitud de esas raíces, sino también en los diámetros de las raíces, tiene un mejor ajuste osmótico y también se ha observado mayor absorción de agua y nutrientes del suelo. Esto también está relacionado, ese mayor crecimiento, porque la planta que está infectada tiene tolerancia, tolerancia a estreses, tanto bióticos como abióticos. En el caso de estreses bióticos, tolerancia a insectos, hematodes, patógenos fúngicos y también resistencia a herbívoras de mamíferos domésticos. Hay algo que es interesante y luego lo vamos a ver después, pero si un animal, como por ejemplo el ganado vacuno, está frente a una planta infectada y una planta libre, prefiere comer la planta libre, o sea, elige la planta libre, hay un consumo preferencial. De todas maneras, es obvio que consume también la planta infectada porque si no, no tendríamos los problemas de festucosis o intoxicación de festuca, pero de alguna manera la planta que está infectada, la presencia del hongo genera también ciertos, vamos a ver, ciertas toxinas que debe detectar el animal y rechaza la planta infectada y elige primero la libre de entorno. Entonces también genera resistencia a la herbivoría, lo cual es bueno para la planta. Y también tolerancias a estreses abióticos como pueden ser sequía, calor, salinidad y suelos marginales. Esto es interesante porque cuando hablamos, por ejemplo, de festuca, festuca alta, es una gramínea perenne de crecimiento otoño-inverno-primaveral, es una C3, se adapta a un amplio rango de condiciones tanto climáticas como edáficas, es una planta muy rústica, o sea, muy competitiva por sí sola. Pero si a esto le sumamos el plus o la presencia de este endófito, es una planta realmente muy vigorosa, muy persistente, que le permite ser una gran invasora. Y diríamos que tiene lógica por estos beneficios que le otorga también el endófito. Entonces, de alguna manera, una planta que está infectada con endófito tiene mayor habilidad competitiva, seguramente si alguno de ustedes ha leído en el caso de festuca, festuca alta es una de las gramíneas más sembradas en las pasturas, ya sea pura o consociadas. Es una especie que se ha naturalizado estrictosamente en la región pampeana y realmente también ha colonizado también los pastizales, se encuentran en distintas comunidades y ha desplazado a flora nativa. Entonces también algunas veces uno puede leer cómo afecta la biodiversidad. ¿Por qué? Por esta habilidad competitiva que tiene por la presencia del endófito. Tiene mayor persistencia, uno puede ir a ver al campo, puede recorrer campos, pasturas, y hay pasturas con más de 30 años de implantación. Realmente uno ve matas de festuca de un tamaño muy importante. Es la persistencia, porque claro, tiene tolerancia, tiene estos beneficios por la presencia del endófito. Y también lo que se ha observado es una mayor producción de semillas. O sea, eso favorece la diseminación, la dispersión y la colonización de nuevos ambientes. Esto, lo que hablamos recién, es un poco los beneficios que tiene tanto el hongo como la planta. O sea, es una asociación simbiótica mutualista. En el caso de este hongo endófito, es un ascomicete, pertenece a la familia Clavicipitacea, a una tribu Valenciae. Y acá lo que es importante también resaltar es que este género tiene un estado sexual y asexual. O sea, el estado teolomórfico o sexual es epicloetifina, y el estado anomórfico o asexual es neotifodium. Nosotros, en lo que es el continente en el sudeste, o sea, el continente americano en nuestra parte, Sudamérica, específicamente Sudamérica, solamente tenemos la parte asexual. No tenemos la parte sexual. O sea, epicloetifina no está presente en Sudamérica. ¿Sí? Por ejemplo, si uno lee bibliografía, lo encontramos en otros lados. En nuestro caso, lo que tenemos presente es el estado asexual, que hasta hace unos años era conocido como neotifodium y antes, anteriormente, se llamaba acremonium. Esto es importante mencionarlo porque si uno busca bibliografía y busca bibliografía en la década del 80, va a aparecer con el nombre de este endófito de acremonium, luego cambió a neotifodium y también en los últimos años, ahora les voy a mostrar, fue también reclasificado. En el caso de Festuca, este endófito, se denominaba neotifodium cuenofialum, y en el caso de Reigrasperemnen, se llamaba neotifodium loli. Sin embargo, en el año 2014, neotifodium, este género, este endófito, fue reclasificado por Leuchman, que fue esto publicado en el año 2014, y hoy en día se utiliza tanto para las formas sexuales como asexuales del hongo endófito, el género epicloet. Y específicamente para la parte, ¿no es cierto?, asexual, que es lo que tenemos nosotros, si hoy en día hablamos de este endófito, lo correcto es hablar de epicloet coenofiala. Hoy en día se llama así el endófito que está presente en Festuca alta. Es lo correcto ya utilizar esta terminología. Así también tenemos distintos tipos de endófitos. En el de Festuca dijimos que se llama epicloet coenofiala. Fíjense que en el caso de raigras peremne, lollium peremne, se llama epicloet Festucae barloli. Y así también tenemos otras especies, por ejemplo, lollium multiflorum, raigras anual, epicloet ocultan. También tenemos otros endófitos, así por ejemplo para bromus. En el caso de raigras anual, lollium multiflorum, fíjense que se llama ocultan. Un poco surge esta terminología porque es medio complicado ver las hifas del endófito cuando uno hace el preparado, por eso es como occultans. Pero en el caso de raigras anual, si bien tiene la presencia de un endófito, hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha encontrado signo de toxicidad. O sea, se ha encontrado la presencia del endófito en raigras anual, pero el animal consume el raigras anual y no hay signos de toxicidad. Sí se han encontrado en Festucae y en raigras perebre. Si vemos un poco el ciclo de este endófito, como les decía, el ciclo o la transmisión es de tipo vertical. Comenzamos por una semilla que está infectada, está presente el endófito en la semilla. Esa semilla germina, da origen a una plántula. La presencia o las hifas de ese hongo endófito van creciendo de manera, ¿no es cierto?, sincrónica o va siguiendo la dinámica, la estacionalidad de crecimiento y desarrollo de su hospedante. Fíjense, acá en este esquema vemos las hifas del endófito entre las células, por ejemplo, de parénchima, tejido presente, por ejemplo, acá en la base de la vaina. Fíjense que en este esquema es lo que decíamos anteriormente. Las hifas no están dentro de las células, sino que son intercelulares, el endófito es intercelular, va creciendo entonces de manera estacionalizada o va siguiendo la estación de crecimiento de la planta, va creciendo dentro de la planta, la planta cumple su ciclo vegetativo y reproductivo, coloniza la parte reproductiva, los ovarios, la parte, ¿no es cierto?, de la flor, de la planta, y llega nuevamente una semilla infectada. Y esa semilla da origen a una planta. O sea, fíjense que cuando hablamos de transmisión de tipo vertical, hablamos de semilla, planta, semilla. Es la única vía de diseminación, de perpetuación de este endófito. Es a través de las semillas de su hospedante. Reitero, no hay forma de contagio por contacto de una planta infectada y una planta sana. No está presente en las raíces, así que tampoco podemos pensar en esa hipótesis de que una planta infectada, si tocan sus raíces, se va a contagiar, o si toca alguna parte, la parte aérea de una planta infectada y una sana, se va a contagiar. Eso hoy en día no está comprobado. Algunas hipótesis, algunas teorías o predicciones, pero eso no se ha comprobado. Acá les muestro una foto. Este es un preparado de una semilla de festuca. Luego vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, pero fíjense, acá lo que vemos es lo que uno observa en el microscopio, 400 aumento. Vemos las células de alaurona y vemos las hifas del endófito. Fíjense las hifas. En este caso es importante conocer las características que tienen las hifas que son del hongo endófito en festuca, porque las hifas que son del hongo endófito en festuca son distintas a las que están en raygras perenne, las características, y son distintas también a las que observo en raygras anual. Si uno va a hacer un preparado y toma una semilla y realmente no sabe si es festuca o raygras perenne, porque cuando uno ve morfología de semillas hay ciertos detallecitos y uno a veces a simple vista no se da cuenta, cuando uno ve y hace el preparado se puede dar cuenta si corresponde al endófito de festuca o por ejemplo el raygras perenne. En el caso de festuca fíjense que las hifas del endófito se ubican entre las células de alaurona y son muy sinuosas, fíjense que son muy sinuosas y uno puede seguir todas esas hifas. Raramente son ramificadas y realmente colonizan, ¿no es cierto?, el tejido y se ubican entre las células. Esta es una semilla infectada. Quiero detenerme solamente acá en dos puntos, hacer referencia a la biología del endófito. Como les digo, uno podría dar muchísimo en varios puntos, pero me parece resaltar algunas cosas que son importantes. Si ustedes recuerdan o tienen presente cuando uno habla de una gramínea y uno describe la planta o la hoja de una gramínea, la hoja de una gramínea está formada por una lámina y una vaina. No es lo mismo que una dicotiledonia. En una gramínea yo tengo, que es monocotiledonia, tengo lo que es lámina y vaina. Lámina y vaina forman la hoja. En el caso de las gramíneas, como en el caso de festuca, la mayor concentración del endófito está en la base de la vaina. No está en la lámina, está en la base de la vaina y es menor la concentración en la lámina. Obviamente hay concentración porque cuando el animal come la lámina puede llegar a tener esta intoxicación por festuca, pero la mayor concentración está en la base, está más abajo. Esto es importante y es interesante a la hora del manejo de los rodeos. Si uno tiene una pastura, por ejemplo, infectada y sabe que la mayor concentración está en la base de la vaina, de un macollo, hay que tratar de cuando uno va a poner a comer a los animales que no coma muy abajo para que no coma esa parte de la planta o esa, si uno analiza la estructura modular o esa parte de la planta que tiene la mayor concentración. Uno se podría preguntar por qué es menor la concentración de ergoalcaloides o toxinas, que ahora vamos a ver cuáles son, en la lámina. Y bueno, si ustedes también recuerdan, cuando uno describe la hoja de una gramínea, decimos que está formada por lámina y vaina, y también puede tener lígula y aurícula. En el caso de festuca, la presencia de lígula es la que actúa como una barrera y actúa, ¿no es cierto?, limita un poco el crecimiento de estas hifas de manera intercelular a colonizar esos tejidos de la lámina. O sea, que la razón por la cual la concentración de tóxicos, la concentración de ergoalcaloides, que son las toxinas tóxicas, es menor en la lámina, es porque la lígula actuaría como una barrera. ¿Sí? Eso es interesante saber. También, otra cosa que es interesante, es que una planta que está infectada puede llegar a producir semillas, alguna de esas semillas que producen, libres de endófito. Es decir, que puede haber fallas en la transmisión del endófito, fallas que pueden ser preembronarias, es decir, que el endófito no infecte las semillas, espigillas y ovarios, o también puede haber posembronarias, es decir, que una semilla que yo tengo cosechada, está infectada, no dé origen a una plántula infectada. ¿Sí? Hay fallas en la transmisión preembronaria y posembronaria. Y de alguna manera, estas fallas están relacionadas con las características o las condiciones ambientales y también con las condiciones de manejo. Después lo vamos a ver, pero por ejemplo, si yo tengo una pastura que está infectada y aplico o realizo una fertilización, ustedes saben que el nitrógeno promueve el follaje, o sea, promueve un poco ese crecimiento vegetativo. Si no hay una sincronización en el crecimiento vegetativo del hospedante con el crecimiento también del hongo endófito, si no hay una sincronización por la estación ambiental en base a temperatura y no crece en forma paralela el hongo junto con la planta, puede ser que alguna de esas semillas, alguna de la parte reproductiva, algunos macoyos reproductivos no sean colonizados por el endófito y luego no produzcan semillas infectadas. Y también puede haber fallas posembronarias, que lo vamos a ver después, si uno tiene semillas infectadas de festuca con el hongo endófito y las deja sobre una mesa, sobre un estante, en condiciones, por ejemplo, de temperatura y humedad normal, el hongo muere, o sea, pierde viabilidad. Entonces también puede pasar que semillas infectadas del origen, o sea, el endófito se muera en la semilla. ¿Sí? Entonces eran dos puntos que me gustaba o me gustaba, quería traer a colación para que lo tengan presente. Esta es una problemática importante porque el consumo de festuca infectada genera, como dice ahí, toxicosis, genera intoxicación en el ganado y nos tenemos que referir tanto ovinos, equinos y bovinos, ¿sí? El consumo de festuca infectada afecta tanto a las ovejas como a los caballos como al vacuno, ¿sí? Entonces por eso son las grandes pérdidas económicas que se generan. Son varios los síntomas que pueden sufrir los animales. Si dividimos estos síntomas en cuadros clínicos y en cuadros subclínicos podemos decir que son tres los síndromes que sufren los animales. El síndrome gangrenoso o pie de festuca que ocurre en otoño e invierno. En este caso lo que hay es una gangrena seguida por una necrosis y desprendimientos, por ejemplo, de las pezuñas, de las extremidades. Afecta también la cola, las orejas, pero un animal que pierde una pezuña que no se recupera. Entonces realmente es un síndrome muy importante que ocurre en otoño e invierno con bajas temperaturas, el consumo de festuca infectada. Como dijimos, festuca es una especie de crecimiento otoño e inverno primaveral. Otro de los síndromes es el que genera más pérdida económica y ocurre en primavera, verano, es el síndrome hipertérmico o asoleamiento. En este caso lo que hay es una elevación de la temperatura corporal, una vasoconstricción. El animal no puede disipar ese calor y comienza a agitarse, comienza a elevarse su temperatura, comienza a estar ubicado o él se va a la sombra o en charcos de agua o lugares donde hay agua. Entonces deja de consumir, su pelaje cambia, es un pelaje irsuto. Al dejar de consumir porque tiene elevada temperatura corporal y está en el agua, pierde ganancia de peso. O sea, realmente es una de las problemáticas más importantes. Ocurre con temperaturas altas por encima de los 25 grados. Si el animal ahí consumió festuca infectada y la persona no se da cuenta y comienza a moverlo, desplazarlo de un lote a otro lote, realmente son muy graves de todo lo que se provoca porque el animal muere. Hay casos muy, muy importantes y grandes pérdidas económicas. Y otro síndrome que no es muy dado en nuestro país es lo que se conoce como necrosis grasa o lipomatosis, que en este caso lo que se deposita, lo que uno encuentra son masas duras de grasa necrótica y lo que se genera eso es que genere ciertas distocias o afecta la cavidad abdominal y también el tracto después reproductivo. No es muy típico, pero también es importante. Esos son los síndromes que caracterizan o que pueden observarse en animales que consumen pasturas infectadas. Y después también, bueno, tenemos los cuadros subclínicos como es esto de pérdidas de ganancia de peso, el animal deja de consumir, esto le genera que no tenga ganancia, no es cierto, de peso, también afecta la prolactina, entonces se afecta la producción de leche y eso desencadenza también que se afecten otras hormonas, retrasa el crecimiento y trastornos reproductivos. Realmente es una problemática muy importante, está presente, bueno, en la charla Mabel Colabelli, ella cuando yo comencé me acuerdo con esta temática como estudiante en la facultad, ella me contó un episodio que le había pasado cuando ella estaba trabajando ahí también en el laboratorio de semilla en la unidad integrada Valcarce, se acercó un productor que tenía caballos y eran caballos de carrera y se le habían muerto seis caballos, o sea, realmente esta persona estaba muy, se lamentaba mucho. Entonces digo, realmente es una cuestión, es una problemática a tener en cuenta, no por ser caballos de carrera, sino porque puede afectar tanto a los ovinos, vacunos y equinos, o sea, realmente es una problemática muy importante y que hay que saber tomar medidas, medidas de prevención, ¿sí? Por eso tengamos presente todas estas cosas que uno va transmitiendo o va contando sobre el ciclo de vida del hongo, qué característica tiene y demás. Las toxinas que provoca este endófito en la planta son compuestos biológicamente activos, son cuatro tipos de alcaloides, algunos son buenos, como les decía, y algunos son malos. Los que son tóxicos, los que son malos, en el caso de la asociación festuca con este endófito, los conocemos como ergoalcaloides y dentro de estos ergoalcaloides, principalmente ergobalina y ácido lisérgico. Estos son los responsables de la toxicidad en el animal, son los que son malos, vamos a llamarlos así. Pero también tenemos otros buenos, que son las lolinas y las peraminas, que son las que otorgan tolerancia a insectos y nemátodes. Cuando en un principio de esta disertación yo les comentaba que se beneficiaba el hongo y la planta, y en el caso de la planta decíamos tolerancia a estreses, son las lolinas y las peraminas las que otorgan esa tolerancia. Serían aquellos alcaloides que son buenos para las plantas, pero los malos, los que son tóxicos, son los ergoalcaloides. Y en el caso de la asociación, por ejemplo, de regrasperemne con epicloeloli, no tenemos presente ergoalcaloides, pero sí tenemos presente lolitremos, y específicamente lolitremo B, que es el responsable de la toxicidad. Es un cambio de nombre, o sea, tenemos alcaloides tóxicos que en el caso de festuca alta se llama ergoalcaloides y en el caso de regrasperemne se llaman lolitremos. Pero tenemos en el caso de festuca alcaloides que son buenos, que son las lolinas y las peraminas. Algo es interesante también que quería traer a colación en el caso de la asociación de regrasperemne con epicloeloli, es que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ellos no pueden tener producción de pasturas si no tienen regrasperemne con endófito. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen regrasperemne con endófito, estoy hablando, como digo, en Nueva Zelanda, la presencia del endófito le otorga tolerancia al gorgojo de la corona listronotus bonariensis. Si no lo tienen presente realmente, y está presente este gorgojo, consume toda la pastura. No pueden tener producción de pastura de regrasperemne si no tienen regrasperemne infectado. En nuestro caso no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos el controlador biológico del histronotus en nuestro país. Pero fíjense qué importante es la presencia del endófito en cuanto tolerancia a, decíamos, estreses bióticos y abióticos. Y en el caso de regrasperemne no se han detectado hasta el día de hoy la presencia de lolinas. Entonces esos son los alcaloides que se sintetizan en la presencia del endófito en las plantas gramíneas. En el caso de festuca, como dijimos, los ergoalcaloides, lolinas y peraminas. Y en el caso de regrasperemne tenemos los lolitremos y, bueno, no se han detectado lolinas. Algo que es interesante también es cuando uno dice, bueno, yo tengo ergoalcaloides que son los que generan toxicidad. Ese contenido de ergoalcaloides o de lolitremos varía, se afecta, se mantiene constante durante el ciclo de la planta. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿En qué se ve afectado o no? Bueno, sí, ese contenido de ergoalcaloides en el forraje se ve afectado por las condiciones ambientales. Si estamos hablando del momento del año, está de alguna manera tomado de la mano con el crecimiento de la planta, donde hay elevadas temperaturas o mayores temperaturas, donde hay mayor síntesis o mayor crecimiento del hongo. Por ejemplo, también el tema de aplicaciones de fertilizantes, en el caso de fertilizantes nitrogenados, algo que es importante, en esos compuestos que yo les mencioné, los alcaloides, si uno analiza la estructura química, hay presencia de nitrógeno. Entonces, si uno aplica una fertilización nitrogenada a una pastura de festuca que está infectada, que tiene presencia del endófito, se aumenta la concentración de ergoalcaloides, aumenta la toxicidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dijimos que el endófito se nutre con los compuestos nitrogenados que tiene la planta. Entonces, una recomendación es no aplicar nunca una fertilización nitrogenada a una pastura que está infectada. ¿Por qué? Porque va a aumentar esa producción de o crecimiento de las cifras, ¿sí? Va a haber más nitrógeno que pueda utilizar ese hongo. Entonces, las condiciones ambientales, condiciones de manejo, influyen en la condición o en la concentración de ergoalcaloides. Y también, otro punto que es realmente interesante y es así, esa producción de ergoalcaloides también se ve afectada por la composición genética. O sea, acá realmente entra en juego la interacción genotipo entre el genotipo del hongo y el genotipo de la planta. Cuando uno lee bilografía y habla de manera generalizada, de manera general, dice la presencia de festuca con el hongo endófito, hay que tener en cuenta que no estamos hablando siempre de un mismo genotipo de festuca o de la misma población o de un mismo cultivar o de un mismo endófito. Entonces, también influye esa interacción genotipo del hongo con la planta. ¿Sí? Y también, obviamente, esa concentración de ergoalcaloides también varía según la estructura modular o la estructura de la planta que estamos analizando. Es mayor en la vaina, es menor en la lámina, va a crecer, a medida que la planta va creciendo y se va desarrollando, ese contenido de ergoalcaloides va aumentando en lo que es el macollo reproductivo y es máximo en la semilla. La semilla es la que tiene la mayor concentración de ergoalcaloides. Bien, en base a lo que les he contado, diríamos de una manera realista pensar que frente a esta problemática cuando surge en nuestro país, el INACE establece una reglamentación, el Instituto Nacional de Semillas establece reglamentación relacionada con los niveles, con los porcentajes de tolerancia máximo, o sea, del porcentaje máximo de nivel conendófito que puede tener la semilla al momento de la comercialización. Claro, si hablamos de pérdida económica y hablamos de un impacto económico muy importante por las pérdidas que hay en la producción ganadera, es realista y es necesario tomar medidas. Entonces, en el año 95, el INACE establece una reglamentación que son los porcentajes o tolerancias que son máximos de infección que pueden tener la semilla al momento de la comercialización. Fíjense que estamos hablando de una resolución del año 95, resolución 67 barra 95, lo cual establecía que para la clase de semilla fiscalizada, para la categoría original, el porcentaje de infección, el porcentaje de presencia de endófito era del 1%, o sea, podía ser fiscalizada y si era original hasta el 1% de infección. Y si hablábamos de las primeras tres multiplicaciones de esa semilla, hasta un 3%. Y si nos referíamos a la semilla identificada, el porcentaje de tolerancia máximo que se podía comercializar era hasta el 5%. El máximo nivel que se podía comercializar de semilla era hasta un 5%. Pero, como les digo, esto es del año 95. Estamos avanzados, ya hemos pasado esto, estamos en el 2021. Uno dice, o uno se puede preguntar, ¿hay reglamentación más vigente? Específicamente para lo que es la comercialización o referido a esto del tema de la festucosis, no. Pero, ¿qué pasó? En el año 2007, en el año 2007, el INACE establece otra resolución que es la 2.17, la cual habla sobre la comercialización de semillas de ciertas especies perennes. O sea, solo se permite en el año 2007 la comercialización de semillas fiscalizadas de ciertas especies perennes donde está incluida festuca alta. Y desaparece la clase identificada en lo que es la comercialización. Entonces, como desaparece la clase identificada de semillas de la comercialización, hoy en día podemos decir que el porcentaje de tolerancia máxima que puede tener una semilla al momento de comercialización en cuanto a la presencia de endófito es hasta el 3%. ¿Por qué? Porque en el año 2007 desaparece del circuito comercial la clase identificada, ¿sí? Entonces ya no hablamos de 5%, sino que hablamos de un 3%. Eso es la reglamentación en nuestro país. Un tema que es actual y un tema que es importante e interesante es el tema de cultivares infectados con endófito seguro. ¿Cómo surge esto? Cuando comenzó esta problemática en Estados Unidos y Nueva Zelanda y se veía grandes pérdidas económicas, como yo les mostraba en dólares, pérdidas anuales, bueno, dijeron los investigadores, bueno, vamos a eliminar ese endófito, no vamos a tener ese tipo de pasturas o semillas infectadas con endófito por todo lo que generan. Bueno, empezaron a tener pasturas libres de endófito. Pero claro, ¿qué veían? Que las pasturas que estaban libres con endófito no tenían esa rusticidad, no tenían esa gran habilidad competitiva, no tenían tolerancia a estrés esbióticos y abióticos, no tenían esa gran persistencia. Entonces dijeron, bueno, no, no, tenemos que tener el endófito, pero tener el endófito que teníamos, ese endófito silvestre que genera esos ergoalcaloides, no es bueno. Entonces crearon cultivares infectados con endófitos seguros, es decir, cultivares que tienen aquellos alcaloides que son buenos. ¿Cuáles son buenos? La lolina y las peraminas. Y que no produzcan lo que son tóxicos, que no produzcan ergoalcaloides o lolitremos, ¿sí? Entonces son cultivares creados por el hombre, se llaman endófitos seguros o con endófitos amigables y son combinaciones que han generado en el hombre con la inoculación de IFAS, ¿sí? Hay manipulación genética. Lo que pasa es que se crean distintos niveles de compatibilidad en esa asociación gramínea o pasto y endófito. ¿Por qué? Cuando uno habla del endófito y las gramíneas, como he comentado recién, ese endófito o en esa gramínea y en esos ciclos de producción y demás, ese endófito pasa por diferentes filtros ambientales y genéticos en su hospedante. Y cuando el hombre interviene con esa manipulación, se generan ciertos niveles de compatibilidad o de falta de compatibilidad que se traducen, por ejemplo, en la muerte celular de los pedantes, algunas células mueren de ciertos tejidos, muerte de las IFAS o retrasan el crecimiento también de los pedantes. Es decir, son cultivares que producen lolinas y peraminas, lo bueno que otorga tolerancia, no producen ergoalcaloides, o sea que si el animal consume estos cultivares no le genera toxicidad y eso está comprobado, o sea que está bien, pero generan cierta falta de compatibilidad. Muchas veces alguna planta de estos cultivares no producen todas plantas infectadas, hay un retraso de crecimiento o disminuye un poco la supervivencia. Pero bueno, se está trabajando sobre eso. En nuestro país, hoy en día no se comercializan, están en evaluación. Si se comercializan, como le digo, en Estados Unidos y Nueva Zelanda, en nuestro país es posible identificarlos, por ejemplo, en mi grupo de investigación trabajamos con cultivares con endófito seguro a través de la empresa GENTOS. GENTOS tiene estos cultivares con fines de investigación, por ejemplo, cultivar Taita, que está infectado con un endófito seguro, uno trabaja en conjunto y hace experimentos de evaluación. Así que hoy se está evaluando porque realmente son cultivares, son semillas que van a tener un costo más elevado, por lo que implica la manipulación y tener un endófito seguro. Pero bueno, hoy no se comercializan en nuestro país, pero bueno, es una herramienta que se está evaluando. Para que tengan una idea, por ejemplo, en Estados Unidos hay distintos tipos de cultivares, más Q, como dice acá, que está inoculado con una cepa, AR542, que fue también introducido a este cultivar, también a otro ARCA Plus, o sea, son distintos tipos de cultivares que son liberados, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Nueva Zelanda también hay cultivares liberados también para raíz grasa. En nuestro caso, acá les pongo, esta es una publicación que va a salir ahora próximamente, donde hemos evaluado la emergencia y el crecimiento inicial de festuca alta, como dice el título, libre e infectada con endófitos silvestres y seguro, porque una etapa crítica en toda pastura es la implantación, o sea, es una etapa crítica donde es necesario que la pastura esté bien implantada para que pueda crecer y puedan, cierto, realmente ser utilizada y evaluamos distintos tipos de endófitos, endófitos silvestres, es decir, que uno toma plantas de festuca, por ejemplo, una población, fuimos a un campo en Coronel Vidal, cosechamos plantas de festuca presentes en algunas banquinas y demás, están infectadas, hicimos estos estudios y también tomamos cultivares que nos proveyó la empresa de agentes, como decía, el cultivar está inoculado con este endófito seguro, fíjense que es AR584, y lo que se pudo ver, por ejemplo, que la presencia del endófito aumenta la emergencia de las plantas, o sea, favorece esa emergencia, lo cual es bueno, y algo que es interesante es que la presencia del endófito seguro, por ejemplo, en este cultivar, promovió el desarrollo radical, o sea, favorece el desarrollo de la raíz, lo cual es bueno, porque favorece no solamente la absorción, sino también un buen anclaje. ¿Por qué les traigo colación esto? Les quiero decir que el uso de cultivar de seguros es un tema que está en evaluación y parece prometedor, parece que sería bueno porque no generaría toxicidad, eso está comprobado, hay estudios, y también favorecería, por ejemplo, miren, etapas que son críticas en la implantación de pasturas. Y es lo que se está trabajando. Uno podría pensar que frente a todas estas medidas que se tomaron, como yo les conté, el INASE, que estableció una reglamentación y el productor va y compra semillas que tiene hasta el 5% en su momento, o hasta el 3% de infección, bueno, tendrá bajos niveles de infección. Sin embargo, cuando se han hecho estudios de relevamientos de pasturas de petuca en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, del sudeste, lugares como, localidades como Ayacucho, Balcarce, Lobería, Mar Chiquita, esto es publicado por la ingeniera Colabelli y colaboradores, o también, fíjense, en Maipú, también ya en el año 2017, o sea que han avanzado algunos años, en Balcarce, Mar Chiquita, esto es publicado, una tesis también que he dirigido, codirigido, en el año 2017, en todos estos lugares que se han hecho relevamiento, se han muestreado, realmente hay porcentajes de infección elevados, pero cuando digo elevado no es que son del 50, 60%, las pasturas, todas estas pasturas muestreadas en diferentes localidades, tienen alrededor del 100% de infección. Está todo contaminado. Todos estos puntos de muestreos. Entonces uno se pregunta, ¿eso está realmente investigado? ¿Hay antecedentes que, por más que uno pueda hacer las cosas bien, los porcentajes de infección avanzan en el tiempo? ¿Cómo es el tema? Bueno, uno busca información y realmente está publicado, fíjense, en Estados Unidos, que el porcentaje de infección avanza a través del tiempo. En Estados Unidos, Shelby y Darlene, en el año 92, llevaron a cabo una investigación, un estudio, ellos trabajaron con pasturas de festuca, y fíjense qué interesante este experimento, porque es un experimento que duró 12 años de estudio. O sea que realmente hay un seguimiento. Ellos trabajaron con pasturas que estaban 0% de infección, 27%, 58% y 90%, y fueron monitoreando, fueron fijándose año a año qué iba pasando con el porcentaje de infección, durante 12 años. Y al cabo de 12 años midieron el porcentaje de infección final. Y fíjense que ellos vieron que pasturas que tenían 0% de infección llegaron a 48%, de 27% a 75%, y bueno, hubo siempre máximos entre 96 y 84% en este caso, de 58% pasó 92%, de 90% pasó 95%. En resumen, y luego de tomar todos estos datos, lo que estos autores dicen es que el porcentaje de infección aumenta año a año un 4%. Eso es lo que encontraron estos investigadores en pasturas en Estados Unidos, que ese porcentaje se incrementa año a año y va alrededor de un 4%. En Nueva Zelanda también, algunos investigadores, como los que están escritos acá, ellos evaluaron pasturas de raygras perenne y ellos lo que vieron, que en dos años, ellos fueron a mostrar un año y mostraron a los dos años, el porcentaje de infección aumentó de 14% a 55%, realmente aumentó muchísimo. La pregunta que surge es ¿qué ocurre para nuestro país? ¿Hay antecedente? ¿Se ha relevado esto? Bueno, es la pregunta ¿qué ocurre para nuestro país? También, lo que uno busca en la bibliografía y encuentra, es que los mayores casos de toxicidad por el consumo de festucas infectadas, se daba en ambientes bajos, en ambientes o en lotes que están en zonas bajas, húmedas y pantanosas con deficiencia de micronutrientes. Eso aparece en la literatura. Entonces, uno se pregunta ¿y qué ocurre en nuestro país? ¿Existen antecedentes que en los mayores casos de toxicidad se dan en diferentes relieves, en diferentes comunidades, cuando uno analiza la parte, no es cierto, del suelo? Bueno, la pregunta es ¿qué ocurre en Argentina? No hay información para nuestro país. Cuando en el año 2012 surgió todo este análisis, y uno hace una revisión bibliográfica, no hay información para nuestro país. Entonces, eso desencadenó el tema de mi tesis de grado como ingeniero agrónomo. Nos preguntamos, bueno, vamos a ver qué pasa con esto de las pasturas infectadas. Si la teoría me dice que el porcentaje de infección avanza en el tiempo, uno podría pensar que si uno muestra pasturas de festuca jóvenes con edad de implantación corta, hasta 5 años, tendrá que tener un nivel de infección bajo, y si yo muestro pasturas de festuca con más de 20 años, 30 años de implantación, puedo llegar a tener valores más altos de contaminación o de infección con endófito. ¿Por qué? Porque avanza en el tiempo. Entonces fuimos al partido de Mar Chiquita, buscamos un establecimiento donde había diferentes lotes con pasturas jóvenes hasta 5 años de implantación y pasturas viejas más de 5 años de implantación. También ubicadas en ambientes en esos mismos lotes, buscábamos ambientes de bajo y ambientes altos, para ver también si había relaciones con las condiciones del suelo, con la edad de la pastura y las condiciones del suelo. Y también cuando justo fuimos a hacer estos muestros, encontramos un lote testigo, un lote que había sido sembrado ese año. Este es un mapa donde refleja donde está ubicado Mar Chiquita y los lotes que muestramos. Estas son algunas fotos para que ustedes vean que es muy variada cuando uno describe la riqueza o las comunidades vegetales, pero hay presentes festuca. Fui a esos campos, muestré las plantas de festuca según el protocolo de muestreo, analicé los porcentajes de infección. Y bueno, uno en base a las hipótesis, uno tenía ciertas predicciones de decir, bueno, voy a esperar eso, voy a esperar que pasturas jóvenes tengan bajos porcentajes de infección, pasturas altas, porcentajes más elevados. Y también, si los mayores casos se dan en ambientes ubicados en bajo que en alto, voy a esperar mayores niveles de infección en ambientes bajos. Es lo que me decía la bibliografía y uno lo que dice, bueno, voy a ver si lo que aparece en la bibliografía internacional lo puedo llevar a lo que ocurre en nuestro país. Hice todo ese análisis, esto está publicado, y realmente lo que se pudo observar es que independientemente de la edad de la pastura, independientemente de las condiciones del suelo, si estamos en un ambiente alto o bajo, todas las pasturas de festuca muestradas en este establecimiento, todas tenían un porcentaje de infección cercano al 100%, superior al 95%. O sea, que no importaba la edad de la pastura y no importaba la condición del suelo, si era bajo o alto. Y de nuevo reitero, edad de la pastura, hablamos de pastura de menos de 5 años de implantación, tenían cerca del 100%, y pastura de más de 5 años, pero hablamos de pastura de más de 20 años de implantación, también tenían cerca del 100%. Realmente cuando uno ve esto, dice, bueno, no sé qué pasa, entonces, acá hay algo que está ocurriendo que me está provocando un aumento del porcentaje de infección. ¿Qué es? Porque acá hay un avance del porcentaje de infección. Y eso realmente fue algo interesante, porque cuando muestré todas estas pasturas, también muestré la pastura testigo. La pastura testigo era una pastura que había sido sembrada por los productores ese año. Acá observamos un gráfico donde yo tengo el porcentaje de infección endofítica de esa pastura que era testigo, y se hicieron distintos muestreos en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo muestré esa pastura sembrada ese año, tomé planta, la analice, tenía 0% de infección. Bueno, cuando tuvimos el resultado de que todas tenían cercano al 100%, dijimos, ya que tenemos esta pastura que tiene 0%, vamos a seguirla en el tiempo, vamos a ver qué pasa en los años siguientes. Bueno, fuimos, ese año tenía 0%, al año siguiente fuimos a esa pastura que tenía 0% y tenía 0%, pero fuimos ya casi finalizando el año y tenía 9% de infección, fuimos al año siguiente y tenía 19% de infección. O sea que de alguna manera, fíjense que lo que me decía el libro, lo que me dice, lo que publica la bibliografía internacional, los investigadores en otros países, se cumple en nuestro país. O sea, uno lo observa. Claro, esto uno no lo puede publicar porque no tengo repeticiones, no es estadísticamente algo que yo pueda publicarlo, pero bueno, me sirve para aplicar lo que uno lee de manera descriptiva, decir, bueno, el porcentaje de infección avanza. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué avanza en tan poco tiempo? En dos años pasé a casi 20% de infección. Y la respuesta es porque existen mecanismos de contaminación. ¿Sí? Hay mecanismos de contaminación. ¿Cuáles son los mecanismos de contaminación? Uno es lo que se entiende, lo que se conoce por resiembra natural. Esta es una foto, acá vemos la ruta, esto es la ruta 55, cuando uno va camino coronel viral. Estas son banquinas, sí, son banquinas, fíjense qué banquina extensa. ¿En qué hay en las banquinas? Si ustedes prestan atención y vienen por nuestra zona, van a ver festuca. Y estas festucas realmente no tienen un manejo, un productor maneja que las festucas de su campo. En cambio, la de las banquinas puede pasar una máquina, corta un poco, pero no hay un manejo realmente como debe ser. Y esas pasturas llegan a estado reproductivo. Y festuca se caracteriza por tener semillas caidizas a la madurez. Si ustedes van a ver una planta de festuca, ven la panoja, que la panoja está así. ¿Por qué? Por el peso de la semilla. Si sopla el viento y la semilla ya está madura, esa semilla cae. Y todas estas pasturas, si llegan a estar infectadas y la semilla cae, la semilla es dispersada. Entonces, cuando hablamos de resiembra natural, hablamos de una resiembra, o sea, de una siembra que yo no la hago. De alguna manera es por que llegó la planta a estado reproductivo, se formó la semilla y la semilla cae. ¿Sí? Entonces, un mecanismo de contaminación es la resiembra natural. Si yo no tengo un manejo sobre la planta, porque se disemina solamente por semilla, y dejo que llegue a estado reproductivo y la semilla cae, y cae el banco de semillas del suelo, va a dar origen a una planta infectada. ¿Por qué? Porque las semillas que caen al banco de semillas del suelo conservan la viabilidad. Esto ha sido analizado por el grupo de investigación. Una semilla cae al banco, queda en el banco de semillas del suelo, en los primeros centímetros ahí del suelo, si uno quiere explicarlo de manera simple, y uno toma esos panes de tierra, y los remueve, los condiciona, y de alguna manera la semilla queda expuesta a la luz y a condiciones de humedad, va a dar origen a una plántula. Sí, pero ¿cuál es lo llamativo? ¿Cuál es lo interesante? Que el hongo conserva su viabilidad, cae la semilla y da origen a una plántula infectada. Entonces, si uno no controla que la planta llega a estado reproductivo, la planta llega a estado reproductivo, ocasiona resiembra natural, va al banco de semillas y contamina un lote, o contamina lotes que están vecinos. Fíjense que si acá sopla el viento, esa semilla se disperse y puede llegar a un lote vecino. Otro tema es las banquinas, eso que les estoy mostrando, o sea, por resiembra natural y sobre todo las banquinas. Este es un campo, donde también hay algunas malezas, pero fíjense acá el alambrado separa las banquinas. Esto es banquina y esto es el campo. Todas estas banquinas están infectadas. Si están infectadas por dispersión, van a llegar semillas y me van a contaminar el lote. Entonces hay que tener cuidado con las banquinas. Uno tiene que transmitir al productor esto. Cuide su lote, no deje que su lote llegue a estado reproductivo porque este hongo se transmite por semilla, pero cuide también las banquinas. O sea, de alguna manera tenga cuidado, tenga presente que sus banquinas pueden contaminar su lote de festuca. Así, para que tengan una idea, así como Colabeli en el año 2006 muestró pasturas, también muestró banquinas en diferentes localidades, Ayacucho, Balcarce, Lovería, Mar Chiquita, y todas tenían alrededor del 100% de infección. Las banquinas son un medio de contaminación. Entonces tenemos la resiembra natural, lo cual provoca dispersión de semillas. El banco de semillas es muy importante. Generalmente entre 3 y 4 años hay una seguridad que la semilla que cae al banco va a tener el endófito vivo, ¿no es cierto?, va a tener viabilidad. Y otro punto también es que cuando la semilla cae al banco, la semilla con la presencia de ese endófito va a generar protección frente a la depredación. Lo vimos antes, esa tolerancia, ¿no es cierto?, que había a nematodes, a insectos y demás. Entonces, si hay semilla que cae, que está infectada y tengo protección a la depredación, el depredador viene, no va a consumir esa semilla, sigue estando en el banco y puede germinar. También se suma el consumo preferencial. Si yo tengo en cuenta que mi lote no está 100% infectado y tengo 50% de infección, significa que tengo plantas infectadas y plantas libres. Si yo veo y dejo que el animal consuma la libre, me van a quedar plantas aisladas e infectadas. Entonces también tengo que, de alguna manera, tener un control sobre eso, porque si dejo que el animal solamente me coma las libres y van a estar las infectadas y las dejo, va a originar resiembra natural. Entonces también hay que tener en cuenta el consumo preferencial. Otro tema son los rollos. Muchas veces uno se dice, bueno, tengo una pastura de festuca infectada, no la pongo a comer, cierro al lote, es la recomendación que hay, hago rollos. También el rollo, de alguna manera, no se usa como principal componente de la dieta, sino que se usa como un suplemento o no ocupa el principal plano del alimento del animal. Pero ¿qué pasa? Un rollo de festuca sigue estando infectado, porque se hizo con planta infectada y si está en estado reproductivo, tiene semillas. Si yo llevo un rollo de festuca infectada, cuando lo llevo a un campo, puede transportar semillas, puedo contaminar mi lote. Entonces también tengo que tener en cuenta eso. Y otro tema también importante es el tema de las deyecciones. Si el animal consume planta, donde ya también hay formación de panojas con semillas, cuando el animal hace su bosteo, cuando hace deyecciones, se ha comprobado, lo hemos comprobado en nuestro grupo de investigación, uno toma ese bosteo, lo condiciona, lo cual implica, ¿no es cierto?, un trabajo de dar humedad, exponer la semilla en condiciones óptimas, germina en esas semillas, si hay por ejemplo semillas de festuca, y contamina el lote. Un productor que sabe que tiene su campo infectado y puso comer animal y después lo pasa a otro lote que está libre, tiene que tener cuidado cuando transporta a los animales, porque si el animal va y hace bosteo, puede llegar a contaminar ese lote que está limpio. Son cosas, por eso digo, que hay que tener presente por la temática y tratar de transmitir. Por eso las buenas prácticas de manejo, que es lo que hablan todos, personas que trabajan en la parte de forraje. Mantengamos una pastura de festuca en estado vegetativo, que nunca llega a estado reproductivo, que el animal no consuma muy abajo porque es la máxima concentración, o sea, hay que tener en cuenta bastantes cosas a la hora de manejar pasturas, yo lo dejo acá por una cuestión de tiempo, pero digo, son mecanismos de contaminación y nos llevan a hablar de estrategias. Esto lo hemos transmitido a los productores a través de revistas de difusión, divulgación, y queremos que realmente el productor se entere. Festuca avanza, avanza en el tiempo, entonces es necesario tener prácticas de manejo. Un poco esto es lo que le conté, no hay que dejar que la semilla llegue a estado reproductivo. También se pueden diluir las pasturas de festuca infectadas con leguminosas, hacer intersiembra, porque eso genera un efecto de dilución, está comprobado. No me detengo por cuestión de tiempo, pero si uno siembra un trébol, por ejemplo, rojo o blanco, o un lotus, y el animal consume festuca infectada con estas leguminosas, es menor el impacto. Hay que tratar de rotar el ganado, ¿no es cierto?, según la época del año, cerrar los lotes cuando hay mayor temperatura, abrirlos luego cuando no puedo complicar al animal, la parte de sanidad, no aplicar ni fertilización nitrogenada, porque me aumenta la concentración de los alcaloides, utilizar el suplemento de la dieta, y utilizar también algo que se está trabajando, son los endófitos amigables o no tóxicos, ¿sí? Esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero bueno, a grandes rasgos son las prácticas que se recomiendan. También uno puede tratar semillas, yo les dije, esto era de manejo de pasturas, si yo tengo semillas infectadas, para que esa semilla pueda yo utilizarla, pero sin el endófito, o sea que de alguna manera, lograr la erradicación del endófito es almacenarla, se ha comprobado que si uno almacena la semilla durante 14 o 16 meses, un año aproximadamente por decirlo así, esos porcentajes de infección disminuyen en el tiempo y logran hacer cero, lo que pasa que claro, si uno toma un pool de semilla y lo deja en una mesa, en un estante guardado, a condiciones normales de temperatura y humedad, también disminuye la germinación, pero bueno, uno lo podría suplir poniendo más semillas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? También afecta la calidad de semilla, pero el hongo muere, ¿sí? Y almacenamiento, otro el uso de fungicidas, como fungicida de los triazoles, pero la efectividad es variable, varía entre el 60 y 100%, no logro esta gran efectividad como logro en el almacenamiento, y varía mucho también con el porcentaje de infección inicial, y con la edad de las semillas. Y otro tratamiento también que se puede aplicar a las semillas, que son tratamientos más cortos, porque en el caso de almacenamiento, yo tengo que esperar un año, 14 o 16 meses para usar la semilla, y yo la preciso usar antes, puedo usar tratamientos térmicos, que también hay variadas cosas según el autor, fíjense, poner semillas de temperaturas entre 57 grados 40 minutos, 49 grados durante 7 días, almacenamiento a 37, 70 o también 47 grados a 45% de humedad durante 25 días, o sea, es variado, pero bueno, son alternativas que se usan, almacenamiento, fungicidas y calor. También de esto hay bastante para hablar, lo dejamos para otra ocasión. Acá solamente les quiero mostrar una experiencia que hicimos nosotros, y ya luego vamos a entrar creo en el tema final, que es el uso de fungicidas, y esto hasta el día de ayer o anteayer se comunica a gente de las empresas, porque claro, es una problemática muy importante y los productores buscan solución. Hemos probado el uso de fungicidas, hemos ido a un campo, hemos tomado matas de festuca, esto es una mata, a partir de esa mata hemos separado, o generado clones, porque claro, todo experimento tiene que estar bien realizado, desde el punto de vista de usar genotipos iguales o genotipos distintos, pero que eso esté marcado, porque a ver si lo que observo es, depende del genotipo o no depende, o sea, todas esas cosas uno tiene que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un experimento. Tomamos matas de festuca, las separamos en clones, y aplicamos distintos fungicidas, almagor y amistad, su nombre comercial, en el caso de almagor, era un fungicida, fungicida donde yo tengo distintos componentes o principios activos, tebuconazole, azocistrovina y procloraz, o sea, lo que más tengo son acá, estrovirulinas y triazoles, que son los principales que actúan sobre estos hongos, y también otro que es amistar, o amistar que tiene solamente estrovirulina. Uno prueba fungicidas que han sido, de alguna manera a veces recomendados, que aparecen en la literatura, que podrían afectar a este hongo endófito. Y probamos diferentes dosis. La dosis que recomienda el marbete, la mitad de esa dosis, y el doble de la dosis. Siempre uno trata de evaluar, a ver si uno puede disminuir lo que dice el marbete, por una cuestión de cómo afecta al ambiente, o puede afectar también otro tipo de interacción que está en esas comunidades vegetales. Aplicamos el fungicida, una vez que lo aplica, uno dice, bueno, ¿hizo efecto o no hizo efecto? Toma algún macoyito, lo muestrea, lo analiza bajo el microscopio, y ve la ifa del endófito. O sea, aplicamos el fungicida, con su diferente dosis, y no fue efectivo. Pero, ¿qué puede pasar? Cuando uno aplica un fungicida, uno puede observar la ifa del endófito, pero la pregunta es, ¿la ifa que uno ve del endófito, está viva o está muerta? Porque a veces pueden quedar restos de las ifas. Entonces, lo que hicimos fue esas plantas, corroboramos que estaba la ifa, la vimos, vamos a dejar que llegue a esto reproductivo, y que cosechemos semillas. Y ahí vamos a ver si realmente el hongo colonizó la semilla de esa planta. Entonces, esas plantas se dejaron que llegue a estado reproductivo, cosechamos las semillas, y cuando analizamos las semillas, pudimos ver que un fungicida fue efectivo. O sea, ¿qué hizo? Aplicamos el fungicida, y lo que hizo es interrumpió el proceso de transmisión. La planta que estaba infectada, produjo semillas libres de endófito, que es este que se llama almagor. Cuando analizamos, no vimos las ifas del endófito, pero sí con el otro fungicida. Claro. Uno dice, está bien, y las semillas que yo analizó, ¿la afectó? Porque de nada me sirve que también el fungicida me afecte la calidad. Y lo que se vio es que, cuando analizamos el porcentaje de germinación de esas semillas, entre los testigos, y luego de aplicado el fungicida, en general, para los distintos genotipos de matas de festuca que analizamos, no afectó significativamente. O sea, disminuyó, fíjense, de 50 a 45, 56 a 52, 73 a 70, 48 a 47, bajó un poco. Pero eso no, cuando se analizó, no fue significativamente diferente. O sea, esto también fue publicado, habría fungicidas que interrumpen el proceso de erradicación. Ahora, a mí lo que cuando esto lo di en algunas charlas, se han puesto en contacto gente de empresa y productores, ¿qué ocurre esto a campo? Bueno, esto ha sido un experimento en condiciones controladas, con una pipeta, uno le agrega el fungicida en la base de la vaina, donde está el endófito. Bueno, hay que hacerlo a campo. Entonces, hasta la semana pasada, se ha conectado conmigo gente de empresa, a ver si se puede hacer este experimento. Y lo que también resta es medir la concentración de los alcaloides, porque uno dice, está presente el endófito. Pero, ¿cuánto es de tóxico esa planta una vez que se fue tratada con fungicida? Bueno, hay muchas cosas por investigar. Pero bueno, ahí queda poco investigando. No todo es fácil, hablar con Karina, todo también lleva su plata. A veces no hay disponibilidad, pero si uno se une con diferente gente, uno puede llevar a cabo experimentos. Pero bueno, lo que uno ha visto es que se puede interrumpir el proceso de transmisión vertical mediante fungicidas. También lo hemos visto en la aplicación de fungicidas en semillas a través del tratamiento de inmersión. Lo que hacemos nosotros es colocar semillas en fungicida de distintas concentraciones con este fungicida que es amista, que tenía solamente estrovirulina, que es asocistrovina. Teníamos concentraciones al 0,1 por mil, al 0,5 por mil y al 1 por mil. Y lo que dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo dejo la semilla a diferentes tiempos de inmersión? ¿Habrá alguna interacción entre la concentración y el tiempo de inmersión? Bueno, tuvimos el control, los 48 minutos, 22 horas y 48 horas. Uno dirá, ¿por qué estos tiempos? Bueno, estos tiempos significa que en esos tiempos la semilla se embebe el 25, 75 y 90% de su peso en agua. ¿Sí? Bueno, colocamos la semilla, la analizamos, no hubo una interacción entre estos dos factores, concentración y tiempo, pero sí efectos principales. Acá lo que vemos, fíjense, es el porcentaje de infección para las dosis de fungicida utilizadas y para los tiempos de inmersión. En el caso del porcentaje de infección, partíamos del 100%, ese es el testigo, teníamos 100% toda la semilla infectada y fíjense que a medida que uno aumenta la dosis de fungicida, la concentración, va decayendo el porcentaje de infección. Y a medida que aumenta el tiempo de inmersión, también va decayendo el porcentaje de infección. Pero, ¿qué pasa? El porcentaje de infección pasó de 100 a un 20, un 40. No es que yo logro un 0% o un 5%, sigo teniendo porcentajes altos, 20, 40. Pero también lo más preocupante es que disminuye mucho el porcentaje de infección. De 80 bajó a la mitad, 40 o 50. Entonces, tiene sus pro, sus beneficios, tiene poco tiempo, pero tiene también sus contras, que es que puede afectar el porcentaje de infección y también no logro eliminar completamente el endófito. Lo mismo hicimos para el almacenamiento. Tomamos semillas de diferentes poblaciones de festuca, las dejamos durante 12 meses a una temperatura de 20 grados y 52% de humedad y corroboramos a ver si esto que dice la minografía de dejarla en almacenamiento es real. No es que uno no lo cree, pero uno quiere también ver y analizar ese experimento. Tenemos el porcentaje de infección en diferentes poblaciones, este P1, P2 y P3 son poblaciones de festuca, porque también es eso. Lo que yo evalúo es, es válido para todo tipo de cultivar, es válido para todo tipo de genotipos, es válido para todo tipo de población. Bueno, probamos tres poblaciones de diferentes localidades de poblaciones de festuca, siempre el 100% de infección y fíjense que después de 12 meses baja mucho el porcentaje de infección en promedio, baja a un 7%, mucho más efectivo que el uso de fungicidas y no tengo gasto de fungicidas acá, solamente la dejo almacenada la semilla. Y lo interesante es que cuando uno analiza el porcentaje de infección antes y después no resultó afectado. Fíjense, para la población uno bajó, para la población dos bajó, la tres bajó, pero esas diferencias no son significativas. Entonces, yo almacené la semilla, bajó el porcentaje de infección y no me afectó el poder germinativo, lo cual es muy interesante. Ya los últimos minutos para esta presentación es el debate actual que es ¿realmente el endófito siempre me afecta de manera positiva? ¿El fitness, la actitud ecológica, el crecimiento, la supervivencia, la fecundidad en mi hospedante siempre un efecto positivo? No. Y eso es lo que hoy hay un debate. ¿Por qué hay un debate? Porque yo he hecho bastantes experimentos, ya sea con mi formación de grado o posgrado y ahora estoy también haciendo mi doctorado, dirigiendo tesis de grado, y demás o pasantías y muchos experimentos que hemos realizado no encuentro beneficios del endófito, encuentro al contrario efectos negativos o efectos neutros y cuando uno hace una revisión encuentra eso, que hay efectos positivos, negativos y neutros. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces o muchos de los experimentos cuando uno analiza tiene que tener en cuenta en qué condiciones estamos hablando, condiciones climatológicas y geográficas, la disponibilidad de nutrientes y la constitución genotípica de la asociación. ¿Qué les quiero decir con esto? En general vamos a hablar de una asociación simbiótica mutualista, se beneficia el hongo y la planta, pero también puede ser que no haya beneficios para la planta, que haya un costo porque realmente el endófito se alimenta, se nutre de los nutrientes que también usa la planta o no hay efecto, entonces puede pasar eso, pero depende en qué condiciones estoy evaluando yo esa asociación. Entonces me parecía importante que también se lleven esa idea. Y el último punto es el diagnóstico de endófito, junto con la ingeniera Mabel Colabelli hemos llevado a cabo bastantes cursos para la gente de los técnicos de laboratorios, directores o asistentes, pedido del INASE, el INASE nos convoca para que ellos puedan tomar este curso y puedan estar habilitados como laboratorios para poder realizar, no es cierto, un análisis y firmar esa entrega. El análisis de endófito se puede realizar tanto en la parte vegetativa como reproductiva, se puede realizar en el macollo, se puede realizar en la vara floral o en las semillas, va a cambiar según que estemos analizando lo que uno va a observar en cuanto a tejidos. En el caso del análisis de endófito en semillas lo que utilizamos o lo que se recomienda es la técnica o metodología original propuesta por Saja en el año 88, después siempre uno agrega ciertas modificaciones o variantes lo más práctico o lo que uno puede tener a su alcance, pero esas semillas, yo tengo semillas, las coloco, tomo siempre, tengo que partir de semillas de festuca, por eso es importante la morfología de la semilla, en todo laboratorio lo que uno hace es corrobora si es semilla de festuca o no, entonces hablamos siempre de semilla de la pureza físico-botánica, luego una fracción pura, la semilla se coloca en hidróxido de sodio durante cierta cantidad de hora o de una noche a otra, ¿para qué? para ablandar la semilla y yo puedo retirar las glumelas y luego una vez que uno tiene ese preparado le coloca por ejemplo un colorante como rosa de bengala, esto se ve por coloración directa y se lo observa al microscopio, se le coloca el cubre y lo observa, acá les pongo una foto del ingeniero de Colabel y fíjense, esta semilla está, se la colocó en hidróxido de sodio, se hinchó, se ablandó y lo que uno tiene acá es fácil, puede separar la glumela, esto yo tengo que separarlo para después analizar, agregar la gota de colorante y ¿qué voy a observar? voy a observar esto, las células de la neurona de la semilla y la presencia de la ifa del endófito, esta ifa es característica del endófito de festuca, es una ifa sinuosa y que se observa entre las ifas, entre las células de la planta, en este caso células de aleurona, ¿sí? esta es una ifa característica de epicloe con nofiala, yo puedo observar otras ifas en el preparado pero no pueden ser de epicloe, ¿sí? porque son otro tipo de ifas, en el caso de festuca son bien sinuosas, poco ramificadas, fíjense, acá también tenemos el endófito que en este caso es epicloe loli pero ya cambia en cómo es la ifa, fíjense, la cara sinuosa acá es más lineal, fíjense que también tenemos la célula de aleurona pero la ifa es más lineal, entonces yo les decía esto, si uno no se dio cuenta de la ifa que está mirando en el microscopio, o sea, de la semilla que utilizó, cuando uno lo ve al microscopio se puede dar cuenta que no es una semilla de festuca sino una semilla de raygras. Y en el caso también de raygras anual es un poco más complicado, fíjense que la picloe ocultan también un poco más lineal y un poco más difícil de ver, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta las ifas del endófito a la hora de analizar las semillas. En el caso de los macoyos también se toman los macoyos, acá es importante, a mí no me interesa la raíz, entonces cuando uno hace un muestreo no tiene que tomar una planta con la raíz porque no me interesa así cortar a base justo donde comienza la raíz porque a mí me interesa la base de la vaina, a mí me interesa ahí donde está la mayor concentración. Se puede lavar el macoyos, se lava el macoyos, se lo puede cortar longitudinalmente como dice ahí y se raspa el tejido medular o también lo que uno puede hacer es tomar la vaina y raspar la vaina. Se le agrega el colorante y se observa el microscopio. No me detengo en esto pero es lindo si uno tiene más tiempo para detenerse. Tenemos acá el macoyos, fíjense, acá lo que esta raíz no me interesa uno corta, puede cortar el macoyos acá longitudinalmente y raspar la médula o bien tomar una hojita y raspar la base de la vaina con una chile, lo va raspando y le agrega el colorante y luego observa el microscopio. Y claro, acá lo que observo es también la ifa del endófito que es sinuosa entre las células de, en este caso parénquima, ya no son células de neuronas sino estamos en otro tipo de tejido parénquima y está entre las células. A veces yo puedo ver como que parecería que está dentro de la célula la ifa pero no, es por superposición de material. Siempre la ifa se ubica entre las células y uno puede continuar, fíjense, si uno sigue con el microscopio, esto tiene un aumento 400X, puede seguir la ifa del endófito, ¿sí? Entonces lo puedo hacer en semilla, en macollo y también en varafloral. Varafloral no lo presento pero es más o menos semejante al macollo. El tema es también y ya para terminar es cómo muestrar una pastura. No me voy a detener porque también tiene, lleva tiempo pero bueno, también lo hemos publicado para que el productor sepa. Lo importante es cuando uno va a un campo o a una pastura que el muestro sea representativo. ¿Cómo es representativo? Bueno, siguiendo este muestro en zigzag. Yo voy al campo y me tengo diferentes sitios de muestreo. Lo recomendable si hablamos de un campo que tiene 20 hectáreas es tener 75 muestras y esto corresponde a 25 sitios de muestreo. ¿Cómo es esto? Yo voy al campo, me paro, ese es un punto de muestreo. Voy a tomar un macollo de una mata que está delante mío, enfrente, un macollo de la mata que está a cada uno de mis costados. Entonces, de ese punto de muestreo voy a tomar tres macollos. Así me voy a ir desplazando en zigzag, voy a tener 25 sitios de muestreo, en total 75 muestras. Y eso es lo que voy a analizar. Siempre que sea representativo, uno verá, si son más hectáreas, lo que se recomiende es por mayor cantidad de hectáreas siempre agregar una muestra más. ¿Sí? Entonces, lo que quería transmitir solamente es que el muestro tiene que ser en zigzag representativo y que sea, ¿no es cierto?, un determinado número para que realmente yo no me quede con 10 muestras que están tomadas de un lado y pueda haber focos de contaminación, ¿sí?, que sea representativo. Esto también está publicado. ¿Y por qué es importante el muestreo? Es importante determinar la presencia del hongo endófito en el campo, no se ve a simple vista, yo tengo que saber qué pastura tengo, verificar la calidad de la semilla antes que siembra, ah, yo tenía semilla de festuca, antes estaba infectada, capaz que se murió el hongo, no, esta es semilla libre, no lo sé, bueno, hago un muestreo, hago un muestreo o llevo a analizar un muestreo al laboratorio, conocer antes de la siembra y antes también de la cosecha, todo puedo hacer, bueno, realmente, ¿qué pasó?, ¿se me contaminó la pastura o no?, hacer un diagnóstico de los animales, tener presente esto, porque si yo no me doy cuenta y pongo a pasturar animales que en una pastura de festuca infectada puedo perder los animales, se puede complicar el tema y también siempre implementar medidas de manejo que permitan un correcto empleo de festuca, porque no es fácil erradicar la festuca infectada, yo tengo que aprender a convivir, entonces, con las estrategias de manejo. Para terminar, menciono, a partir, creo, del 14 de junio, en esa semana, comenzaré a dictar como responsable este curso de posgrado que es anatomía y calidad de semillas de gramíneas cultivadas con diferentes objetivos, obviamente, en base a lo que uno dice el título, es analizar la anatomía de las gramíneas cultivadas de importancia nacional y regional, también la formación de semillas y el embrión, los conocimientos en cuanto a cómo se procesan semillas para su correcto diagnóstico de calidad, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos parámetros que me determinan una semilla de calidad, y hay una unidad enfocada a todo en este tema de endófito y gramínea, ¿por qué? Porque la única vía de diseminación es a través de semillas, por eso, en este curso se trata todo este tema, también como este diagnóstico, que uno trató de darlo en pocos minutos con más detalle. Así que, bueno, es todo, muchas gracias, así que estoy ahora atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Lucas. Ahí está, ¿puedes dejar de compartir mientras tomás un poquito de agua? Muchas gracias, y perdón por el tiempo, era muy amplio el tema, pero bueno, traté de ser lo más concreto posible. No, no, bueno, está bien, y te agradecemos, te agradecemos mucho el tiempo que también has destinado para esta charla y para nosotros. Hay algunas preguntas que están en el chat, y hay algunas que surgieron ahora en este momento, no sé si algunas de ellas quieren hacerlas. ¿Te parece que yo las leo? Yo estoy leyendo el chat. ¿Vos estás leyendo? Si te parece, voy leyendo y voy respondiendo, ¿sí? Bueno, 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 dale. Perfecto. Sí, acá creo que una de las primeras que leo es ¿cómo se diferencia el endófito seguro del que no es? Bueno, es una pregunta interesante, esta pregunta me acuerdo se me viene a la mente Mabel porque es una de las preguntas que se nos hacían cuando damos el curso. Bueno, no hay, no hay un, no está identificado esas características hoy en día, lo que se ha hecho con Mabel, justo que hemos participado en el protocolo que se entrega a los laboratorios de cómo hacer todos los pasos para hacer el diagnóstico de endófitos, o sea, en semillas, macollo, ibarra, o en plántula también para ver viabilidad. Uno de los que describe son las características del endófito silvestre, ¿no es cierto? Esas ifas sinuosas, poco ramificadas, pero el endófito seguro no. Nosotros con Mabel, lo que hemos estado trabajando, a veces uno puede observar mínimo detalles, pero no, a lo largo que uno sigue haciendo más análisis, más análisis, no se logran ver esos detalles. Así que hoy en día, desde nuestra parte y lo que tenemos entendido con el resto de los laboratorios, no hay características bien específicas que me digan esta ifa es de un endófito seguro y esta ifa es de un endófito silvestre. Hoy en día, no tenemos de nuestra parte bien identificadas esas características. ¿Sí? Yo trabajo con esos endófitos, pero ¿qué pasa? Uno tiene marcado cuál es semilla segura y cuál es semilla silvestre. Así que bueno, eso es lo que te puedo responder en base a si uno puede identificar esas diferencias. Después, ¿cuánto tiempo dura el endófito en la semilla? Si hablamos del endófito, esto de condiciones de almacenamiento, si uno tiene la semilla infectada y la deja expuesta, como yo decía, en condiciones de temperatura normal, de humedad, o sea, un ambiente normal, entre 12, un año, 14 o 16 meses, el endófito va perdiendo viabilidad, la semilla también, entonces por eso, pero entre 12 y 14 meses, 16, en lo que está el endófito vive en la semilla. Si uno quiere mantener el endófito vivo en la semilla, lo que hay que poner en la semilla es en la heladera, que es lo que hacemos nosotros, porque para trabajar precisamos semilla infectada, cosechamos panojas, trillamos, y esa semilla está guardada a 5 grados. Cuando uno guarda la semilla a 5 grados, mantiene la semilla viva y el endófito vivo. Pero si queremos que muera, en ese dato que yo le di, temperatura de 20 y pico de grado, con una humedad de 50, alrededor de 50% de humedad, alrededor del año, bajó muchísimo la viabilidad. Con respecto a la viabilidad de la semilla en el banco del suelo, tampoco hay investigación sobre eso, es complicado estudiar el banco de semillas del suelo, ¿por qué? Porque uno va y toma muestras y uno si no sabe esa semilla, a qué campaña pertenece, puede ser de la semilla de este año, del año anterior, del otro año, bueno, entonces lo que se sabe y en base a lo que se recomienda es que más o menos hablamos entre 3-4 años de viabilidad del endófito en la semilla del banco. ¿Por qué? Porque cuando uno dice yo quiero erradicar mi pastura de festuca, ¿cómo hago para que mi campo que tengo la pastura la quiero romper, la quiero eliminar? Bueno, hay aplicaciones de producto químico, alguna labor mecánica y se recomienda después de hacer una labor mecánica, de aplicar un producto, hacer la siembra de otro cultivo y eso lleva más o menos 3 años y así se va agotando el banco de semillas. Así que entre 3 y 4 años es lo que dice que más o menos permanece viable el endófito en la semilla del banco. Bien, después entiendo que el inóculo de este hongo estaría dentro de la semilla y de la silla que transmite se multiplica, estando la cifra del hongo como se mostró la consulta de en qué momento estaría en un estado de letargo. Si no hay actividad en las células de la neurona no hay síntesis de proteína de que se alimenta el hongo. Bueno, por eso si interpreto bien la pregunta bien, perfecto, me van diciendo. Bien, no, lo que acá pasa es esto, de que el hongo tiene cierta viabilidad y de alguna manera está comprobado que vive y de alguna manera tiene también sus reservorios. Lo que pasa es eso, que en condiciones de humedad, en condiciones de heladera a 5 grados está en una condición letargo y está vivo, está vivo, cuestion de temperatura, cuando uno lo expone a temperaturas que hay ciertas temperaturas evaluadas para el endófito, ahí recién comienza capaz a crecer o multiplicarse también con la temperatura, no son las mismas para la semilla. Pero el letargo está cuando uno lo pone a temperaturas bajas, ¿sí? Creo que la temperatura mínima, si mi memoria no me traiciona, es de 10, entre 8 o 10 grados, creo que ahí a donde empieza ya su metabolismo o decir que se multiplica, ¿sí? Cuando está en la planta. Bien. Y después, no, y, ah, detalle del endófito muerto con respecto si está vivo, bueno, es eso, uno puede ver la ifa, si uno está vivo, lo que uno va a notar es realmente en un tejido, por ejemplo, vegetal, si uno toma un macollo, va a observar la ifa del endófito y uno la puede seguir. Uno se desplaza con el microscopio y ve que la ifa sí, eso significa que hay un crecimiento que sigue la estacionalidad de la planta. Entonces, vemos que realmente está vivo ese endófito, va creciendo junto con la planta en estado vegetativo. Capaz que si uno ve detallecitos de ifa muy chiquititos, bueno, ¿está vivo? ¿O será que yo rompí el material? ¿Será que son rastros? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Bien. Bien. Bueno, gracias, Boren, gracias, muy linda la presentación y después dice, ah, si nosotros realizamos determinación de toxina y concentración, no, muy bien. Ese es un punto que lo aclaro. Todo esto que yo les conté de determinación del endófito es para ver presencia. Yo digo, la planta está infectada, la planta no está infectada, la planta está libre o no. Es presencia. Y otra cosa es la concentración de ergo alcaloide. Nosotros no hacemos concentración de ergo alcaloides, eso se necesita tener ciertos instrumentos, se aplica y se implica procesar la materia seca, molerla y medir la concentración de ergo alcaloide. Nosotros, si bien en alguno de los trabajos científicos lo hemos hecho, pero en acuerdo con otras experimentales de INTA, por ejemplo, que sí tienen el equipamiento. Porque además es muy costoso, es muy costoso determinar el ergo alcaloide, pero es necesario. Es necesario porque uno ve cómo va variando. Nosotros no lo hacemos. Y nosotros hacemos el análisis de endófito por cuestiones de experimentación, tampoco ofrecemos como servicio. Pero sí, en la facultad o en el INTA va al cárcel, la unidad integrada sí lo ofrece. Bien. Creo, Karina, que he respondido las preguntas que estaban en el chat. Perfecto, perfecto. Has leído y respondido, pero yo no hice nada. No, no, y también, bueno, hay otras, también hay laboratorios, no sé de quién venía la pregunta, pero seguramente los laboratorios en los cuales ustedes han habilitado, también deben ser laboratorios que están, digamos, que ofrecen ese servicio. Habría que averiguar, o bueno, seguramente acá hay muchos directores de laboratorios o personas, personal que trabaja, que puede decir esto. Ahí Lucas puso su mail de contacto para la Lorena que había pedido, muy bien, muchas gracias, así que se pueden comunicar con Lucas para cualquier otra consulta que surja después de esta reunión o consulta de trabajo, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por su interés, muchas gracias a Lucas por su predisposición, la verdad que hemos aprendido, hemos redondeado temas, hemos actualizado otros que lo teníamos muy atrás en el tiempo, así que fabuloso haberlos tenido acá y bueno, muchísimas gracias, queda nuestro mail también para cualquier duda y el mail de Lucas para también otras consultas que puedan surgir de aquí en más. ¡Gracias!